Es un torneo donde se va a desarrollar dos jornadas de pruebas de velocidad de 50 y 100 metros para todas las categorías, desde categoría preinfantil A hasta categoría A mayor. Es un torneo que tratamos de meterle un fogón, un acampamento durante la noche para todos aquellos equipos de la zona que quieran venir y acampar en la ciudad de Bracete. Sí, es un torneo para chicos de nivel promocional, escuelita, porque ya los chicos federados que son de nivel nacional, la federación ya les provee de sus torneos. Así que nosotros tratamos de promover un poco el nivel promocional y de escuelita. La verdad que es un torneo que no se da, no se da en muchas oportunidades, porque los clubes por ahí no tienen el lugar para poder hacerlo, o es un torneo con una organización bastante amplia. La verdad que está muy bueno por dos motivos. Primero, que es un torneo de doble jornada, donde los chicos van a dar todo tipo de pruebas y se van a cruzar con nadadores de otros lados, de otras ligas, que quizás no hay muchos torneos donde se puedan cruzar. Y en segundo plano, todo el tema de lo social, de que es un torneo que tiene un campamento, que tiene un fogón, que tiene todo un atractivo social y recreativo, que quizás en el ámbito del entrenamiento, natación, no es tan común y no se genera tanto. Así que estamos contentos de haber podido generar un espacio y mezclar esto de lo que es la competencia con lo recreativo y lo social. El torneo se va a disputar aquí, en la pileta del Club Villa España. ¿Qué día? Son dos jornadas. La primera comienza el sábado 22 de marzo, que se va a disputar acá en el natatorio del Club Villa España. Luego tenemos una cena en el club. Desde ahí nos trasladamos en los micros que va a proveer la municipalidad al predio de los privilegiados en Iñafa, donde se va a realizar el fogón y el acampe. Y al domingo 23 de marzo, por la mañana, venimos a hacer la segunda jornada acá en el Club Villa España. ¡Gracias!